Es muy popular que la gente se realice tatuajes de algo que les gusta pero una fan de Damaris de Enamorándonos se voló la barda con tremenda demostración de amor. En la página de Facebook Enamorándonos VIP, una intrépida fan tomó la extrema decisión de realizarse un tatuaje del rostro de Damaris en una específica parte del cuerpo. En una foto que compartió en la mencionada red social se observa un extraño tatuaje del hermoso rostro de la participante de Enamorándonos, la imagen va acompañada del siguiente mensaje, Por amor a Damaris me tatué, espero te guste hermosita lo hice como la gran fan de la hermosita Damaris Rojas. Como se observa en la siguiente fotografía, la atrevida fan se tatuó el rostro de Damaris en su brazo aunque para ser sinceros no es el mejor diseño que le pudieron hacer, juzga tú mismo. La foto publicada en Facebook va acompañada del siguiente mensaje, impactante fan de Damaris se tatúa su rostro, ¿qué opinan? En redes sociales de inmediato reaccionaron al ver el extraño y deformado rostro de Damaris impregnado en el brazo de la fan por lo que algunos internautas expresaron su sorpresa y asombro al ver tremenda demostración de amor y otros se divirtieron con la hazaña. Algunos de los cibernautas opinaron lo siguiente sobre el tatuaje, Tania Mamie Padilla, algunos tienen tatuado el nombre de su ex y es más feo cada quien te destruye a su manera, Fatih Akilie Velázquez, jajaja cuanto a que se le va a subir la fama por su horrible tatuaje, Isamar González Rodríguez, que diga quién la tatuó para no ir con esa persona. ¡Gracias por ver el video!